A propósito del paro, habló el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, mostró imágenes de hechos de vandalismo ocurridos esta mañana en el tren Sarmiento y dijo que hará una denuncia penal. Este es un paro político llevado adelante por dirigentes sindicales opositores que están muy lejos de lo que hoy demanda el conjunto de los argentinos que es defender el empleo, que es sostener el trabajo, con lo que ha significado la pérdida del empleo en la Argentina. Los argentinos hoy se han visto imposibilitados, algunos, de ir a trabajar porque se han encontrado con piquetes, porque han sido noticiados de algunos incidentes o porque, por ejemplo, no han tenido un servicio de transporte público como el transporte en trenes, donde a diario, diríamos, lo utilizan más de un millón de personas. Y por otra parte, aquellos que quisieron ir a trabajar se han encontrado con actitudes verdaderamente vergonzosas, como ha sido en el caso de la línea del ferrocarril Sarmiento, en donde 10 personas que fueron, concurrieron a su trabajo a tomar servicio, encargados de la limpieza, se encontraron con que la actitud de dos delegados que responden a el pollo sobrero, Edgardo Reynoso y Mónica Slotower, impidieron que estos 10 trabajadores puedan cumplir con sus compromisos, amenazándolos con que iban a grafitar las formaciones o iban a ensuciar las formaciones. Bueno, acá está. Miren cómo han dejado las formaciones hoy, 0 kilómetros, supuestamente trabajadores que dicen defender el ferrocarril. Por supuesto que estamos presentando una denuncia penal contra Mónica Slotower y contra Edgardo Reynoso.